Cuando hay muchas manos manejando un mismo producto, es probable que la toma de decisiones se vuelva muy compleja y los acuerdos también se conviertan en un tema espeluznante y poco atractivo. Más cuando en el juego y en la discordia está la cooperativa más grande de América Latina como lo es Cruz Azul. Hoy toca abordar el tema actual del equipo desde lo más interno, donde los problemas continúan porque no hay quien toma las decisiones como tal. No hay un líder que las lleve a cabo, pues los temas aún siguen calientes dentro de la institución que aún tiene gente de los Álvarez en acción. Sin embargo, lo más importante es cómo este caso se ha vuelto también político, ya que la renuncia de Álvaro Dávila tiene que ver con este tema, el cual pocos han entendido debido al modus operandi de cómo se dieron las cosas. En este canal hemos seguido muy de cerca lo que sucede en Cruz Azul, de cómo Billy Álvarez sigue sin aparecer y continúa en calidad de prófugo de la justicia. Y usted se preguntará, ¿por qué? ¿Por qué ha sido complicado de aprender? ¿Qué fue lo que frenó su captura? Bueno, esto va más allá del fútbol y hoy tocaremos una parte que está regida por la corrupción en la política mexicana. Algo nada nuevo, pero que salpica de manera directa a una institución como Cruz Azul, quien tuvo a uno de los actores más importantes del actual gobierno supuestamente siguiendo el caso y quien colaboró, entre comillas, para sacar a los Álvarez de la cúpula de la cooperativa. También explicaremos cómo y por qué Álvaro Dávila de la noche a la mañana se fue del equipo con una versión poco creíble que evoca a un problema personal. Además de dar los nombres de quienes gobiernan Cruz Azul, quienes toman decisiones y quienes quitan y ponen a personajes en el equipo. Prepárate, porque este video estará candente y desgraciadamente todo lo que pasa en las altas esferas del equipo evidentemente la será el fútbol y desvirtúa todo un proceso que ya se lleva de manera continua e interesante hasta la fecha. Luego de romper esa sequía de 23 años que laceró el equipo y más que nada a los colores. Es por eso que hoy te presento pleitos, desdichas, poder y corrupción. ¿Quién gobierna Cruz Azul? Antes de seguir con el video te invito a suscribirte al canal, activa la campana para que recibas todas las notificaciones de nuestro material y de las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Hasta 2021 nadie había tocado a la cúpula de Cruz Azul en más de 40 años. Y hablo en general, nadie le había hecho frente a Billy Álvarez y a su séquito, porque durante muchos años la cooperativa celeste se corrompió a diestra y siniestra. Nunca hubo una hasta aquí y los problemas se agudizaron pues a pesar de las denuncias de varios actores de la empresa, siempre estas terminaban archivadas en la fiscalía o en su defecto el concierto de amparos sumado a la compra de jueces era el pan de cada día. Los Álvarez estaban bien blindados desde lo más alto del poder en México y no había nadie quien pudiera tocarles un pelo. Por eso Cruz Azul desde lo más interno ha sufrido temas de corrupción hasta la médula y no espanta que aún sigan algunos modus operandi de la vieja escuela, aunque en menor medida. Todo esto viene a colación para entender el porqué Álvaro Dávila se fue de la noche a la mañana de la institución y esto se debe a un tema político que toca al entonces presidente y al que fuera su consejero jurídico de nombre Julio Scherer Ibarra, quien es hijo del finado y buen periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso. Muchas personas dirán, ¿pero qué tienen que ver estos personajes en la historia? ¿Qué tiene que ver el gobierno actual con el tema de Cruz Azul? Y la respuesta es mucho, para gracia o desgracia el gobierno en turno tomó las riendas del caso que aquejaba a la cooperativa con el grupo disidente, que dicho sea de paso era mucho, quizá más del 60% de los trabajadores estaban inconformes por la asociación delictuosa de los Álvarez, que salpicaron por completo los temas deportivos y cómo el tema de esta empresa es algo peculiar por ser una cooperativa que elabora en territorio nacional. La injerencia pública nunca pudo faltar. Fue así que por instrucciones del presidente y luego de que el mandatario mexicano haya recibido aquella mañana de enero del 2020 a Billy Álvarez, recordando que en su llegada al Palacio Nacional fue abuchado, gritoneado y tachado de corrupto por un buen grupo de cooperativistas disidentes. Esa mañana Billy Álvarez se veía perdido debido a que tendría una audiencia precisamente con el consejero jurídico del presidente, pues por sus instrucciones tenía que levantarse un proceso conforme a los estatutos de la cooperativa para su remoción. A Billy no le gustó para nada la decisión que se había tomado desde el Palacio por lo que todavía ese año luchó con los pocos argumentos jurídicos que le sobraban. Si recordamos, durante ese año trató de meter dos amparos nuevos para que se retrasara su proceso, pero esto fue inevitable. Fue ahí donde se desató el problema legal que Julio Scherer se encargó de ejecutar. Hasta allí las cosas iban bien. Cruz Azul estaba en plenos cambios sustanciales y había que limpiar una casa que estaba altamente podrida en malos manejos desde su corazón. Sin embargo, las cosas luego del 2021 no pintaban nada bien. Aún así, en ese año se vinieron varios cambios. Uno de ellos es que un pequeño grupo de abogados fue el que tomó literal el control de las decisiones dentro de la empresa y por ende en el club. Julio Scherer dejó a un personaje el peso de las decisiones, pues los señores Víctor Velázquez y José Antonio Marín solo son personajes que ponen la cara ante los medios y los que prácticamente fungen como voceros de todo el gremio de cooperativistas. Pero quienes en realidad toman las decisiones en la era post-Billy Álvarez son los abogados Fabián Aguinaco Bravo, quien tiene el despacho especializado en amparos más importante de nuestro país y es hijo de un personaje reconocido en la vida legislativa, Vicente Aguinaco Alemán, quien fuera presidente de la Suprema Corte. Muchos aficionados, incluso quienes comentan en la televisión, se quedaron estupefactos luego de que se diera a conocer que Álvaro Dávila terminaría las relaciones con la máquina de Cruz Azul. De inicio, nadie sabía el por qué y las cosas no estaban tan claras por parte de la directiva. No había una postura oficial y nadie creía cómo era posible que la persona responsable de acabar con la sequía celeste de 23 años se haya ido así porque sí. Pero para eso se necesita entender primero cómo es que Dávila llegó a Cruz Azul. Y no es por nada, pero no hay que olvidar para nada el pasado en esta historia. Si recuerdan, luego de que Siboldi haya perdido de la manera más grotesca posible en el Guardianes 2020, la directiva Celeste dio por finiquitado su contrato. Y de paso se le hizo el señalamiento de perder jugando mal. Se le señaló que no era ese el estilo de Cruz Azul y que no es la forma en la que se debe de representar el fútbol del equipo. Tal fue el caso que con él se fue despidiendo poco a poco Jaime Ordiales, un personaje que se vuelve clave en esta historia. Muchos preguntarán, bueno, Ordiales, de plano no hizo mucho que digamos en Cruz Azul, pero hay que recordar que él fue parte de la novena estrella. De hecho, fue un personaje contratado por los Álvarez y fue de los sobrantes de estos entes que hoy están eludiendo la justicia. El punto es que Ordiales es uno de los predilectos de los abogados y más adelante explicaremos por qué. El chiste de este asunto es que el despacho de abogados comandados por Julio Scherer y Barra mandó a los Aguinaco para que tomaran las riendas y fueran los intermediarios entre el club y el gobierno federal. Si usted no sabe bien qué labor desempeñaba Julio en el actual gobierno, pues era nada más y nada menos que el abogado y quien daba los consejos para interponer denuncias de fuero federal con empresas. O sea, si el gobierno entraba en algún litigio por algún mal negocio hecho en el pasado o presente, el armamento de Julio Scherer entraba en acción. De hecho, temas como el caso de Aleática del Viaducto Bicentenario, Javier Duarte, Cruz Azul, Alonso Ancira, Juan Collado, Emilio Zabadúa, Gómez Monge, entre otros, fue el artífice de ciertos casos los cuales ganó y otros perdió, pero no lo hizo porque no tuviera la razón, sino porque se le detectaron calibres muy grandes de corrupción, misma que tiene que ver a su vez con Cruz Azul. Por eso, les dijimos al inicio de este contenido que el caso no se podía zafar de la corrupción de ciertos personajes políticos. Los Aguinaco, por conducto de Andrés Aguinaco Gómez Montt, abogado de 34 años de edad, es el que mueve realmente los hilos en Cruz Azul. Este sujeto es un abogado prestigioso que ha buscado a toda costa legalizar la hierba de Snoop Dogg en México. Él es el que lleva la batuta en las decisiones de la máquina, pero tiene poco o nada de experiencia en el fútbol. Y eso lo hace desde el 2020, luego de que Siboldi terminara de lapidar su salida del equipo. Andrés es el que de alguna manera por medio de Julio Scherer empezó a buscar quiénes. De hecho, de todo el despacho de abogados hubo ciertas cartas, pero este se decidió por Álvaro Dávila, quien por ciertos conectes con el medio del espectáculo era quien tendría el mejor currículum para poder tomar al equipo y así ejecutar las decisiones deportivas. Fue así como Álvaro Dávila se logró meter al club, porque fue una decisión en escalada y no por el Consejo de Administración y Vigilancia, sino por los abogados puestos al mando por Julio. Así, Dávila se mantuvo por más de un año y fue ahí donde el título llegó. Dávila, sin mucho presupuesto, hizo de cierta forma maravillas. Trajo 10 jugadores en su andar, muchos de ellos ya habían estado en Cruz Azul y para ahorrarse una lana regresaron a la institución por el giro de sus cartas que todavía pertenecían a la máquina, como el caso de Walter Montoya, Paul Fernández y el Cuco Angulo, que al final estos tres terminarían levantando la novena. A pesar de no tener mucho dinero por el tema financiero y el desfalco de recursos dentro de la cooperativa, Cruz Azul logró encontrar claridad deportiva y con Dávila al mando parecía que la máquina tendría una continuidad. Y a pesar de que la apertura 2021 no fue lo que se esperaba, las esperanzas se mantenían firmes. Y en este torneo, al menos en el inicio, Cruz Azul no daba malas muestras de fútbol y se mantenía en la parte alta de la tabla hasta que Dávila, junto con la directiva, daban la noticia de que abandonaría la institución dejando estupefactos a todos los que habían sido sus detractores, recordando que al inicio fue tachado de que ahora las noticias y las conferencias de prensa se darían en ventaneando. Dávila y el Comité de Administración y Vigilancia dijeron a los medios que su adiós se daba por problemas personales, cosa que muy pocos creyeron. Pero si lo relacionamos con el siguiente punto de esta historia, entonces quizá no sea nada descabellado que realmente Dávila haya dado el paso al costado por esas razones y es que el problema se puso grueso debido al tema de corrupción que Julio Scherer tiene en estos momentos. No quisiera meterme tanto en personajes políticos pero esta vez se tiene que hacer la mención, porque aquí radica también el por qué no se ha capturado a Billy Álvarez. Desgraciadamente la corrupción es un mal que aqueja a todos los sectores de nuestro país y no hay al menos ahora algo que esté libre de esta práctica tan detestable. El problema es que también permeó las altas cúpulas del gobierno en turno, pues Julio fue pillado por tráfico de influencias, mal ejercicio del servicio público y además de que fue sometido a un alto índice de corrupción dentro de su calidad de consejero jurídico. Pero ¿cómo sucedió? Muy sencillo, Julio Scherer supuestamente recibía sobornos en los casos que estaba manejando contra varios personajes políticos y empresariales del país, con el objetivo de retrasar los casos o en su defecto perderlos de manera intencional. En una investigación del abogado especialista en transparencia, Paulo Díez Gargari denunció que el séquito de Scherer formó una red de corrupción y extorsión en la mayoría de los casos que llevaba, a favor del gobierno en turno, en los cuales mandaba diversas firmas de abogados para poder sacarle el jugo a los casos. En pocas palabras, recibía supuestamente dinero para echar abajo las denuncias y los casos abordados por el mismo gobierno. Entre ellos el de Cruz Azul, el cual, a pesar de que se hicieron válidos los estatutos para sacar a los Álvarez para siempre, esto tuvo injerencia en la forma en la que le dieron chance de esconderse al viejito matraquero. Todo esto vino a colación por una serie de irregularidades en diferentes casos como el de Juan Sira, de Altos Hornos de México, pero más el caso del circuito bicentenario. Ante todo esto, Scherer, meses antes previos a que se le abriera una carpeta de investigación por la fiscalía, el presidente en turno le dio las gracias. En ese momento, Scherer sabía lo que estaba haciendo y prefirió hacerse a un lado, aunque seguramente ya se sabía en presidencia que el abogado no más no estaba funcionando y que había algo tétrico en su decisión, por lo que decidió removerlo. Julio fue separado de su cargo el primero de septiembre del año pasado, pero entonces, ¿por qué explota la bomba de Dávila hace apenas algunos días? Porque en ese momento no se sabía ciencia cierta lo que estaba pasando con el consejero del gobierno, sino que meses más tarde, justo al inicio de febrero de este año, se supo que éste había entretejido una red de corrupción ocupando y sacando provecho de su cargo en el servicio público. Entonces, si rebominamos, pregunto, ¿quién llevó a Dávila a Cruz Azul? La respuesta es Julio Scherer. Y si éste ya no tiene enlaces con el poder del gobierno y además está metido en una broncota por actos de corrupción, ¿cuál era el siguiente paso? Salvarse el pellejo. En el caso de Dávila, y obviamente que todo lo que apestara a Julio Scherer en Cruz Azul, debía morir. Para evitar nexos y sobre todo malos pensamientos dentro de la cooperativa. Esa fue la principal causa de este relajo y también se asume que por mandato presidencial había que eliminar todo lo que apestara al ex consejero jurídico del gobierno. Por eso, apenas seis días más tarde, se supo que Dávila dejaría el puesto y por ende, los abogados decidieron llevarse al esposo de la Patty Chapoy. En común acuerdo con la directiva, para no salpicar de corrupción al equipo, pues éstos, tanto abogados como Julio, tendrán que librar un litigio importante y que pueden perder con los argumentos e investigaciones que se han puesto sobre la mesa. Entonces, ¿por qué traer de nuevo a Jaime Ordiales? Ante todos los problemas internos de Cruz Azul, lo mejor que podían hacer era traer a un tipo que ya había estado en la institución. Y a pesar de que es gente que en su momento contrataron los Álvarez, también es el tipo predilecto de los otros consejeros jurídicos dentro de la institución. Pues mientras no hayan elecciones, ni se tenga algún presidente que pueda tomar decisiones, la incertidumbre de quien manda en Cruz Azul será cada vez mayor. Realmente, después de todos estos rollos políticos y de poder, Cruz Azul está en una encrucijada debido a que Juan Reynoso no es un tipo que comulgue con las ideas de Jaime Ordiales, quien regresó como bombero a la dirección deportiva. De hecho, luego de que Dávila haya llegado a Cruz Azul, Ordiales seguía en su puesto donde tuvo muchos roces, con el esposo de la Chapoy, porque supuestamente las ideas no iban hacia el mismo curso. Luego, tras bambalinas y después de renunciar, siguió como consultor para la cooperativa. Aquí es donde Reynoso y Dávila tuvieron los roces con Ordiales ya que éste quería ejercer cierto poder a los anteriores dos. Pero como no estaba en la institución, simplemente ellos no le hacían caso. Prácticamente lo nulificaron en la toma de decisiones, pero se preguntará, ¿por qué Ordiales quería seguir mandando en la noria? Pues porque el otro grupo de abogados, que son los consejeros jurídicos de la cooperativa, estaban de acuerdo en que Ordiales no debería de dejar la institución, siendo una forma de conservar a su gente. Ahí, en ese lapso, hubo muchos roces, por lo que Ordiales desapareció de la toma de decisiones. Por eso, ahora que regresó, este sujeto a la noria, a Reynoso, no le cayó bien la noticia. Y por ahí se dijo que en el momento que se supo que Dávila abandonaría el barco, éste fue a presentar su renuncia con Víctor Velázquez y compañía, saltándose por completo las trancas de dársela a Ordiales. Sin embargo, éstos no se la aceptaron y lo invitaron a tomar acuerdos con la nueva dirigencia, ya que eran personas maduras como para limar las asperezas. Aún así, con todo este quilombo, dirían mis amigos sudamericanos, Cruz Azul es un equipo que sigue en broncas existenciales y futbolísticas. De hecho, muchos criticaron que la salida de Dávila se debía al tema futbolístico por la mala incursión en los refuerzos. Aún así, las cosas se dieron más por el lado político y no por el futbolístico. En una empresa que sigue teniendo problemas en la toma de decisiones mismas que afectan de alguna manera al equipo. Hoy, Cruz Azul tendrá que olvidarse un poco de los temas administrativos y concentrarse en el futbol desarrollado en la cancha. Con un equipo que luce bien y que a pesar de su última derrota con el Necaxa y de volver a Cruz Azulearla dos veces en menos de un mes, el torneo es joven y las opciones para trazar una ruta todavía lucen alentadoras. El problema será si estos problemas entre técnico y dirección deportiva siguen siendo frecuentes. En la lucha de poder por el vestidor, también paralelamente hay una lucha entre el poder de las decisiones dentro de la cooperativa. Algo que no es nuevo en Cruz Azul, pues carga con una cruz que ellos mismos se fincaron por mucho tiempo. Y ahora, el precio a pagar de no tener quien ponga orden puede irse hasta lo más ínfimo de un proyecto que medianamente se le empiezan a ver pies y cabeza. Pero dime, ¿crees que los problemas administrativos y políticos le hagan daño al equipo en su trabajo en cancha? ¿Álvaro Dávila salió de Cruz Azul por el problema de corrupción de Julio Scherer? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides de suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio, nos vemos hasta la próxima.